Hola, soy Carolina Chocron, soy artista visual y trabajo en el mundo del collage analógico. Quiero agradecer al Obrador Centro Creativo y a su gente por invitarme a participar en esta muestra El Papel y sus Márgenes. Retratos antiguos, afiches de la calle, recortes varios, lomos de libros, tramas y tipografías. Me interesa trabajar con el papel y sus texturas, arrancar, romper, rasgar, superponer y componer en capas para generar volumen en esta serie de retratos alterados. Gracias por ver el video.